Mueren al menos dos personas en un atropello múltiple en Toronto, Canadá. Una furgoneta blanca atropelló este lunes a un grupo de entre 8 y 10 personas en la periferia norte de Toronto. El conductor arrolló a los peatones, después se dio a la fuga y ha sido detenido por la policía, que aún no ha facilitado detalles sobre las causas del atropello. El incidente coincide con la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7, que abordan, entre otros temas, la lucha contra el terrorismo y el extremismo yihadista. Gracias.